¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame. Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, sé que me extrañas, tú en mi cama. Y yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila. Mientras que tú intentas dar pa' 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 mi cama suena y suena. Mátame, 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 mátame. Hoy quiero un perreo, un vallaqueo, hoy yo quiero algo. Bebita, recogerte el pelo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Te prenderlo, hijo. Y hace tiempo que no salgo. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. ¡Suscríbete al canal!